El Espíritu Santo En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Un hombre fui Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba solo y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo Cuando el conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui Y fui dejando En el lado oscuro En el lado oscuro En el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti mi amor El amor Y 공 tô No hay nada Meumbling No hay nada Unit Y Car 巡؟ Valle La